Bueno, desde ATE nosotros en todo el país nos estamos movilizando hoy diciendo que no queremos el G20 en la Argentina, en la provincia de Misiones desde la coordinadora de trabajadoras y trabajadores en lucha que participamos, que somos parte convocamos a esta movilización para decirlo. Nosotros creemos que podemos vivir de una manera distinta sin el imperialismo o el capitalismo norteamericano que es lo que va a resumirse para nosotros en esta cumbre entre la reunión de Estados Unidos y China porque ellos están pensando de cómo se van a dividir el mundo cómo van a convivir con sus intereses explotando a los países como los nuestros y toda la riqueza que tenemos nosotros a costa del sacrificio de los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, claramente es necesario pensar un pueblo soberano, una patria soberana que no lo garantizan estos 20 países más poderosos del mundo. Claro, claramente las políticas aplicadas y profundizadas con este gobierno van en contra de los intereses de los trabajadores llámese ocupado, desocupado y queremos decir claramente también que la teoría que nos marca el gobierno actual y que también de alguna manera el gobierno anterior lo decía de la teoría del derrame esa teoría no funciona y lo vemos en esta plaza lo podemos ver los tareferos no deberían estar acá con todas las miserias que están mostrando todos estos días y que acarrean cuando el ministro y el gobernador de la provincia han anunciado que este año ha sido récord en la exportación de hierba con los valores del dólar que tenemos si esa teoría funcionara, la teoría del derrame los tareferos tendrían que estar felices y contentos en su casa y sin embargo ha sido el año donde más ha luchado porque no le alcanza ni siquiera para comer entonces es necesario que todas estas organizaciones comencemos a pensar en una alternativa política que transforme la sociedad desde otra mirada que atienda las necesidades fundamentalmente del pueblo ¿Se ha dado también esta movilización en otras partes del país? ¿En otras provincias, ciudades importantes? Sí, la mayor movilización se da en Buenos Aires nosotros ahí también debemos decir que la policía está deteniendo a todos los colectivos en los que se movilizan los compañeros de ATE están haciendo requisas exhaustivas hay como un temor por parte de los trabajadores y yo debo decir que no teman de los trabajadores nosotros no somos terroristas no vamos a atentar contra lo que está ocurriendo pero sí queremos manifestarnos pacífica y políticamente diciendo que es necesario pensar en una Argentina soberana sin el imperio y sin el capitalismo que ha venido simplemente y siempre a explotar a nuestro pueblo ¿Pueden conseguir algo con esto? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que van a conseguir algo? Esto va a derivar necesariamente con el tiempo en esa alternativa que te planteo no puede juntarse tantas organizaciones y el pueblo en general sin pensar en la alternativa es lo que va a ocurrir más tarde o más temprano y tengo esperanza en nuestro pueblo tengo esperanza y fe de que vamos a construir una sociedad mejor ¿Cómo se dio puntualmente? Cuéntenme ¿Cómo se dio esta movilización? ¿De dónde arrancaron? ¿Ahora en la plaza? ¿Y qué tienen pensado hacer después? ¿O aquí finaliza todo? Bueno, la coordinadora de trabajadoras y trabajadores de lucha ha convocado a esta movilización partimos del Mástil de la avenida Corriente y Uruguay no, perdón Mitre y Uruguay marchamos por las calles céntricas llegamos acá y ahora hay un festival musical está actuando el compañero José Los Schwab después van a ver otros artistas supongo y luego de un breve acto donde van a hablar algunas organizaciones vamos a desconcentrar ¡Gracias!